Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Pablo, Bogotá, Lima Sin duda muchas de estas ciudades son a día de hoy grandes metrópolis que se extienden por miles de kilómetros y concentran un gran porcentaje poblacional de sus respectivos países siendo resultado del rápido crecimiento y desarrollo urbano en la región A partir de la década de 1950, las ciudades en América Latina han experimentado un rápido crecimiento urbano y poblacional debido principalmente a las grandes olas migratorias del campo a la ciudad producto de la industrialización tardía en la región donde grandes masas de campesinos buscaban mejores oportunidades laborales en los centros urbanos convirtiendo en muchos casos simples poblaciones en grandes metrópolis a día de hoy Para la década de 1990, muchas ciudades latinoamericanas competían en tamaño, economía y población con otros grandes centros urbanos que por años habían sido las grandes metrópolis globales Ciudades como Buenos Aires en Argentina, para finales de la década de los años 90 poseía la misma población que París o Moscú con una población metropolitana de 12 millones de habitantes o Ciudad de México, que en aquellos años se perfilaba como una de las 10 áreas metropolitanas más grandes del mundo con una población de 18 millones de habitantes Este rápido crecimiento urbano convirtió a Latinoamérica en la región más urbanizada del mundo para el año 2014, donde más del 80% de su población habita en centros urbanos En otras palabras, más de 450 millones de personas reside en ciudades o áreas urbanas dando paso a la aparición de grandes megalópolis donde se concentra el poder económico, político, cultural e industrial en la región En este vídeo conoceremos cuáles son las principales megalópolis de América Latina tomando en cuenta su poder económico, su población, su peso político y cultural al igual que su influencia a nivel mundial Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones Arquimetrópolis presenta Las ciudades más importantes de América Latina Número 3. Buenos Aires La capital argentina, ubicada al sur del continente, a orillas de Río de la Plata es una de las ciudades más grandes e influyentes de América Latina Históricamente, fue un importante puerto comercial a lo largo de la colonia y tras su independencia, creció rápidamente debido a la gran mayoría de migrantes provenientes de Europa buscando mejorar sus condiciones de vida en el nuevo continente Para principios del siglo XX, Buenos Aires era la ciudad más poblada y desarrollada de América Latina con una población superior a los 3 millones de habitantes puesto que continuó conservando hasta la década de 1950 A día de hoy, Buenos Aires es una de las megalópolis más pobladas del continente americano con una población metropolitana de 15,6 millones de habitantes lo que representa un tercio de la población total de Argentina La megalópolis igualmente posee una extensión territorial de 13.200 kilómetros cuadrados estando formada por el área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de La Plata junto a otras poblaciones cercanas Buenos Aires es igualmente una de las ciudades más cosmopolitas de América Gran parte de su población tiene orígenes de la Europa continental pero también se pueden encontrar grandes comunidades de países sudamericanos como lo son la paraguaya, boliviana y peruana También en años recientes hay una gran afluencia de migrantes provenientes de los países árabes y del África subsahariana Culturalmente, la ciudad es reconocida a nivel mundial por su increíble arquitectura ecléctica europea lo que le ha dado el sobrenombre de la París de América su afición por el fútbol con más de 36 estadios en su conurbación urbana sus emblemáticos restaurantes, galerías de arte y librerías además de ser considerada la cuna del tango, la cumbia villera y la principal capital del rock latinoamericano Su economía representa más del 35% del Producto Interno Bruto del país unos 288 mil millones de dólares siendo el sector servicio, financiero y logístico los principales impulsadores de la economía de la megalópolis Número 2. Sao Pablo La metrópolis brasileña es reconocida internacionalmente como el centro neurálgico del gigante sudamericano y se ubica en la región sudeste del país La ciudad fue fundada por sacerdotes jesuitas en 1554 y más adelante sería poblada por coronos portugueses debido a la exploración de ríos al interior del continente en el siglo XVII Tras la independencia la ciudad se convirtió en la capital imperial del Brasil y más adelante de la República del Brasil hasta el traslado de la capital a la ciudad de Brasilia en el año 1960 En todo este periodo de tiempo, Sao Pablo creció de manera significativa viéndose reflejado en su paisaje urbano lleno de rascacielos y edificios residenciales En la actualidad, la metrópolis paulista es la ciudad más poblada de todo el continente americano con una población superior a los 31,5 millones de habitantes y su mancha urbana se extiende por otras grandes ciudades de Brasil como Jundiai, Campinas, San José dos Campos y la ciudad portuaria de Santos en la costa del océano Atlántico Este increíble grupo de ciudades en conjunto con la ciudad de Río de Janeiro conforman la megalópolis de Brasil un increíble corredor de ciudades continua con una población superior a los 50 millones de habitantes lo que representa una cuarta parte de toda la población de Brasil Al igual que Buenos Aires, Sao Pablo es una de las ciudades más cosmopolitas de la región latinoamericana poseyendo grandes comunidades de descendientes portugueses, japoneses, españoles, árabes y armenios Su economía es la más grande de Sudamérica con un producto interno bruto de 699 mil millones de dólares lo que representa el 15% de toda la economía del Brasil y supera a muchas economías nacionales en la región siendo equiparable a toda la economía argentina o tres veces la economía peruana La bulliciosa ciudad es considerada una ciudad global por su influencia en el mundo de habla portuguesa ser sede de importantes bancos y entidades financieras y su importante papel como el centro de una de las potencias emergentes más importantes en el mundo globalizado actual Número 1. Ciudad de México La metrópoli es el principal centro económico, político, financiero, cultural e industrial de los Estados Unidos mexicanos uno de los países más poblados de la región latinoamericana y se ubica en el Valle de México, en la región sur centro del país A lo largo de la historia, Ciudad de México fue capital de distintos estados sucesorios siendo el centro político y económico del imperio de los aztecas, la colonia española de Nueva España, el imperio mexicano y la república actual de México La categoría de capital la llevó a convertirla en la principal metrópoli de la región llegando a crecer exponencialmente a lo largo del siglo XX En la actualidad, Ciudad de México es la segunda ciudad más poblada del continente americano con una población metropolitana superior a los 24 millones de habitantes lo que representa el 19% del total de la población del país Su mancha urbana es una de las más grandes de América Latina con una extensión superior a los 7 mil kilómetros cuadrados y su influencia se extiende a otras ciudades cercanas como Puebla, Tlaxcala y Toluca que en conjunto forman la megalópolis de México con una superficie superior a los 18 mil kilómetros cuadrados Su economía es una de las más grandes de la región con un producto interno bruto superior a los 543 mil millones de dólares siendo el principal centro financiero comercial e industrial del país América Central y del Caribe y representando un tercio de toda la economía mexicana A pesar de que no es la economía más grande ni ciudad más poblada de la región su nivel de influencia a nivel global es mucho más fuerte que la ciudad de San Pablo principalmente por su impacto cultural en el mundo hispanohablante siendo el centro neurálgico del cine y la música latina además de ser considerada la principal ciudad global de América Latina su cercanía con los Estados Unidos como principal socio comercial lo que le ha dado el sobrenombre de la puerta de entrada al comercio latinoamericano y su impacto en decisiones políticas y diplomáticas como centro de la principal potencia hispanohablante a nivel mundial Como podemos evidenciar América Latina es un gran crisol de megaciudades con un fuerte impacto en el escenario globalizado actual Las tres ciudades mencionadas en la lista son el reflejo del rápido crecimiento urbano que ha sufrido la región en las últimas décadas convirtiéndola en grandes centros del poder económico, político, social y cultural de sus respectivos países y regiones Sin embargo, muchas de ellas enfrentan grandes desafíos propios de países en vías de desarrollo A pesar de ello, su impacto a nivel global es cada vez más fuerte pudiendo competir con las grandes ciudades de los países desarrollados y economías emergentes ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la lista de ciudades presentada en el video? ¿Qué otra ciudad incluirías en la lista? Escribe tu opinión abajo en los comentarios No olvides suscribirte y darle like al video Si te interesa más este tipo de contenido no olvides activar la campanita Muchas gracias, esto es AlquiMetrópolis